Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy estoy en un nuevo gameplay, hoy les traigo Rayman Origins. ¿Y por qué, Alan? La gente me pregunta ansiosa, las dos o tres personas que ven mis videos. Lo... lo... digo Rayman, traigo Rayman Origins hoy, porque está gratis en YouPlay, está completamente gratis. Van a YouPlay, se registran si no... si no tienen, digamos, si no tienen YouPlay instalado en su PC, digamos. O si ya lo tienen, simplemente van a la sección de UB30 o algo así se llama, y se lo descargan. Está en español, yo lo juego, obviamente si querés buscarlo en otro idioma también estará, supongo. Debe ser multilinguaje. Así que pueden descargarse este juego interesante por nada, por cero pesos. Para hablarles un poco de Rayman Origins, es un juego, bueno, bastante plataformero. Como su nombre lo indica, ¿no? Origins, yo no... no sé, no estuve en la mente de los creadores del juego. Pero me imagino que le pusieron Origins porque vuelve un poco a los orígenes de Rayman, ¿no? El primer Rayman era un juego en dos dimensiones, al igual que este. Y posteriormente sus continuaciones fueron en tres dimensiones hasta el último juego que yo jugué de Rayman, que era Rayman 3, y tenía un nombre medio raro así, secundario. Pero bueno, lo importante que era Rayman 3, que era en tres dimensiones, y ahora volvieron como a las dos dimensiones. Ahí lo que me ven haciendo es recolectando una moneda, digamos que estás en un lugar semisecreto, ¿no? El juego premia bastante por lo que jugué hasta ahora la exploración. O sea, hay mucho lugar secreto, monedas en un lugar secreto, hay monedas que te la ponen en un lugar medio difícil y vos tenés que pensar, a ver cómo llego, está bueno, está bueno, fomenta la exploración. Es importante recoger todas las haditas que puedas. No siempre vas a poder recogerlas todas porque, como verán ahí, que me garcaron, las hadas desaparecen. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque, bueno, ahí me cago en mí, ahí perdí un poder, bueno, no importa. O sea, como decía, es importante recolectar la mayor cantidad de hadas posibles porque después, cuando termines el juego, se va a hacer como una especie de evaluación bastante pintoresca en donde, dependiendo de cómo hayas jugado, te van a dar un puntaje y te pueden dar como unas caritas rosas que son muy importantes en el juego, ¿no? Imaginen como un diamante o esos típicos objetos que te encontrabas en estos juegos en antiguas épocas, ¿no? En estos viejos plataformeros, bueno, ahí agarra una hada especial que, como que despierta todas las hadas que están cerca del mío y me dan puntos extras. Pero bueno, como decía, bueno, me olvidé que el carajo estaba contándoles, si el Alzheimer ataca en mi joven edad de nuevo, ahí, bueno, ahí encontré otro lugar secreto. Yo este nivel ya lo había hecho, pero les voy a mostrar los lugares secretos como para que los vean también, ¿no? Bueno, pero bueno, me olvidé que el carajo estaba diciendo, ah, bueno, estas caritas, sí, me acordé. Estas caritas tan importantes, bueno, ahí vemos un violento movimiento pélvico por parte de nuestro personaje. Bueno, esas caritas sirven a veces para, bueno, avanzar, ¿no? Ir avanzando en el juego, pero también te dan a veces acceso a niveles secretos, algo muy interesante. Niveles secretos donde vas a poder hacer, bueno, son minis niveles secretos donde vas a poder encontrar tesoros que a su vez te van a dar mejoras, y bueno, es un juego que la verdad está, que fomenta mucho la exploración y está bastante bien hecho, ¿no? Te da ganas, la verdad que da gusto, ¿no? Intentar agarrar esa moneda difícil o intentar buscar ese lugar secreto. Está bueno, le da más vida al juego, lo hace más interesante y demás. Además es un juego que por lo que veo, por lo que, bueno, por lo que yo conozco, la franquicia de Rayman, pero yo nunca había jugado un Rayman en 2D, el único Rayman que tuve la oportunidad de jugar era el Rayman 3. Y lo que siento de Rayman 3 y de este juego es como que siempre Rayman intenta como no ser repetitivo, ¿no? Cada nivel es bastante diferente al anterior, cada mundo a su vez también lo es. Y hay como siempre como variantes en los niveles, ¿no? Por ejemplo, hay niveles donde, no sé, te sopla una correntada de viento y tenés que ir levitando por el nivel. Hay secciones como estas que ven ahí, donde hay rápidos, donde te deslizas a velocidades, bueno, a gran velocidad, como si fuese un Sonic. Hay otros donde montás un mosquito y te pones a disparar con proyectiles y vas por niveles así, como esos viejos juegos de naves, ¿se acuerdan? Como Icaru y todo ese estilo, ¿no? Hay otros niveles donde hay trampolines y vas a puro salto. Bueno, es un juego que siempre intenta como variar y ser diferente en cada nueva sección. La verdad que no... A mí, si bien recién empecé, ¿no? Pero parece que es de esos típicos juegos que no se te hace repetitivo, que se te hace muy interesante seguir adelante. Y creo que es un juego, por lo que veo, con bastante personalidad, que gráficamente se ve bien, que tiene una banda sonora que me gusta, me gusta. Es una banda sonora bastante caricaturesca como el juego en general. Pero, pero está entretenido, bueno, ahí, bueno, casi, casi cago un poder ahí. Bueno, eso es una vida, ¿no? Si llego a perder o algo, salvo que me caiga el vacío, puedo continuar, ¿no? Solo te dan una vida y si encontrás una vida, cuando tenés ya una vida, te da puntos extras. Es que siempre, siempre, siempre se gana, digamos. Bueno, ahí lo que intento hacer es, obviamente con pes... Con muy poco éxito es recoger esa moneda. La voy a hacer, la voy a intentar, pero... Primero, como yo la manqueo un poco, porque yo no sé de jugar tantos juegos plataformeros, ¿no? Y este Rayman nunca lo jugué, por eso, discúlpenme si a veces la manqueo. Además, el PC nunca, nunca tuvo tanto plataformero, digo, digamos que las plataformas... Ahí lo edité, porque si no es un dolor de huevo, que vean cómo voy de un punto hacia otro, si me caigo, que lo vuelvan a ver. Es como por eso lo edité, como para hacerlo más dinámico. Pero como decía, el PC nunca se caracterizó por tener demasiados plataformeros. Los plataformeros son más bien... Salen más para consola, ¿no? Así que puede ser también una buena oportunidad para que tengan un juego un tanto distinto a lo que... A lo que pueda ser su biblioteca, ¿no? Si son jugadores de PC, solo de PC, como es mi caso. Como que les da un soplido de aire fresco. Así que nada, Rayman Origins gratis en Uplay. A mí lo que jugué, la verdad, me gusta bastante. Los controles son bastante simples, no consta más de 5 o 6 botones. De hecho, se puede jugar en cooperativo en una misma PC. Como son tan pocos botones los que tenés que pulsar, podés, no sé, por ejemplo, armar un control que sea con WASD y unos coches. Golpear y saltar con botones cercanos. Y podés hacer un... Podés hacer también, del otro lado del teclado, manejarte con las flechitas. Bueno, ahí termina el nivel y ahí se ve lo que les dije, ¿no? Ahí está mi evaluación y me van dando caritas extra a medida que hago buenos puntajes. Como decía, es muy fácil, con un solo teclado, que jueguen de a dos. Que juegues con un amigo y jueguen como en cooperativo. Eso está muy interesante también. Y no va a haber confusiones ni enredos porque son pocos botones. Ahora voy a mostrarles un nivel más. Ya regreso. Bien, como les decía, acá les voy a mostrar un... Digamos, no un nivel secreto, pero que necesitas tener una cantidad de caritas importantes para llegar a él. Es un minijuego donde tengo que perseguir a un cofre. Pero solo puedo destrabarlo si junto muchas caritas. Como verán, tengo que ir a perseguirlo. Lo cual, como pueden ver, hay variedad, ¿no? Hay variedad de persecuciones, desde lugares con más acción, con más plataforma. La verdad que me parece un juego bastante interesante. Todavía no puedo darles una, digamos, una visión más general del juego. Porque no me lo pasé, ¿eh? Porque, o sea, les puedo dar mi visión habiendo jugado un par de horas. Un par de horas, nada más. Dos mundos recién llegué a descubrir. No había tenido la oportunidad de jugar y hace muy poquito que está en Origin. Pero bueno, en Origin no, perdón. Me confundo con el nombre. En Uplay. En Origin está gratis hoy Nox. Si no lo jugaron, también pueden dar una oportunidad. Así que bueno, hasta acá dejo mi gameplay de Rayman. Recuerden que está gratis. Cero pesos. Ahí está el movimiento violento pélvico de nuevo. Yo nada más. Me despido. Un beso y chau.